Hola, soy Andrea, soy originaria de Málaga, llevo en Madrid pues alrededor de casi ocho años y bueno, mi proyecto se llama Animadora, que es un proyecto que básicamente nació un poco de la nada. Yo andaba haciendo otras cosas con otros grupos, bueno, tenía otro proyecto paralelo que era New October, que éramos un trío, haciendo un poco pues de dream pop, shoegaze también, un poco del estilo, pero me apetecía hacer algo como más personal, con un toque más devastador, entre comillas, más arriesgado, con más ruido, más catarsis. Todavía estamos en el camino de hacerlo, pero bueno, la idea con la que nació el proyecto era esa y llevamos, bueno, el proyecto nació hace alrededor de dos años, pero ahora como formación llevamos casi uno. Actualmente, bueno, esto que nació como proyecto personal también lo estamos llevando al directo en formato grupo, por supuesto, y somos cinco personas integrando esta banda que se llama Animadora, Enrico, Carlos, Marco, Diego y yo. Se sumaron a la iniciativa, cosa que agradezco y nada, estamos trabajando en, bueno, entrar un poco el sonido del EP al directo en la medida de lo posible, ya que yo sola era complicado de hacer, quería hacer la parte instrumental, o sea, le damos mucho valor a todo el tema de las distorsiones, los pedales, que es el directo un poco el grano, el sentido del directo y bueno, ahí andamos componiendo, haciendo lo que podemos y felices de poder materializar la idea que tenía Animadora desde el inicio. Pues estamos en el Centro 2 de Mayo de Móstoles, un sitio increíble, por cierto, en el que no había tenido la oportunidad de estar anteriormente y bueno, estamos en Autoplacer, en una iniciativa que se lleva cada año en este centro, que la verdad yo personalmente agradezco que esto exista y estamos aquí sobre todo, principalmente porque ganamos el concurso de maquetas de 2022 y bueno, estábamos deseando que llegase este día porque llevamos todo el año como, jolín, Autoplacer por fin, formar parte de esto, conocer a otras bandas, conocer al equipo que lleva esto, entonces bueno, súper contentos de tocar en la azotea, hace un día increíble. Yo personalmente no soy de las que opinan que yo haga música para nadie, hago música porque me lo pide el cuerpo, porque lo llevo haciendo toda la vida y para mí es algo vital, no es un ejercicio vital, que lo hago, da igual con qué fin y con qué propósito. Entonces, bueno, el hecho de que en ese ejercicio haya personas que me acompañen en el camino que digan oye, tienes un proyecto, me gusta, gracias por compartirlo, gracias por llegar a nosotros, para mí es un, hombre, pues es un regalo, ¿no? Nunca esperas que algo que has hecho exclusivamente por gusto y por placer llegue a más gente y sobre todo que te hagan una mención como esta. Pues en cuanto a mi proceso creativo, es un poco caótico, yo generalmente voy en el metro, estoy en la oficina, estoy en cualquier sitio, estoy yo que sé, de fiesta incluso, algo me viene a la cabeza, lo apunto, tengo el blog de notas del móvil y sobre todo me salen letras, ¿no? Y luego con eso voy trabajando sobre melodías. Mi principal, digamos, reto es cerrar, cerrar un tema, es decir, hasta aquí hemos llegado, con esto vamos a trabajar. Porque siempre intento pues hacer algo nuevo, buscar una melodía que me suene mejor, hay ahí como un inconformismo continuo que a veces es más obstáculo que, bueno, no es una virtud desde luego. Y todo eso luego lo que intento ahora mismo lo estamos llevando al local. Yo trabajo en esas ideas, las grabo, hago como una base y las llevamos al local y luego vamos metiendo la instrumentación, pedales, trabajamos con las texturas. Eso es un poco en el punto en el que estamos hoy. Evidentemente nació de una manera muy diferente, que era yo sola intentando grabar algo y tal, pero ahora mismo estamos en ese punto de hacerlo conjuntamente. Yo como artista personalmente, como artista emergente, sobre todo lo que creo es que hay mucha falta de iniciativa de este tipo. Existen circuitos, pero al final los circuitos, yo tengo la sensación de que siempre hay una endogamia dentro de estos circuitos y ya no existen tanto las bandas emergentes, sino las bandas que pertenecen a un género o a un flujo alternativo que se van retroalimentando entre ellas y luego no hay espacio para otras bandas nuevas. Al final hay mucha competencia, la competencia es voraz y hay muy poca ayuda para tantísima gente que está buscando un poco de recurso a la hora de poder grabar, que es lo que cuesta dinero, masterización, producción, toda esta parte que es donde, evidentemente, aparte de tener tus recursos, tus instrumentos, tus pedales, luego hay otra gran inversión en toda la parte de la producción del disco. Muchas gracias por este espacio que se nos ha concedido Animadora como formación y vamos hoy a pasar un día estupendo, que queremos que se repita y a ver si venimos otro año llamarnos. Muchas gracias. ¡Gracias!